Bueno, bienvenidos a un nuevo videito. Muy buenas chicos, sean bienvenidos a otro videito. En este caso les voy a mostrar la primera vez que armé mi PC. En este caso fue la PC de mi padre. Bueno, ustedes ya anteriormente vieron cómo armé el PC de mi amigo. Estuvieron bastantes personas apoyando ese directo. Y pues la verdad es que muchas gracias. O sea, no pensé que iba a tener tanto apoyo a ese directo. Básicamente se me ven la cara de dormidos porque está muy tarde. Y bueno, es la única forma de poder grabar aquí tranquilo. Así que básicamente hoy les voy a explicar así como por encimita mi experiencia. Y bueno, algunas cosas que les pueden servir a ustedes para, no sé, cuando vayan a armar su primera PC. Si quieren una guía más completa les recomiendo este video que está aquí arribita. No es mío, pero la verdad pues yo aprendí ahí. Así que es muy buen video y se lo recomiendo demasiado. Sin más que decir, comencemos. Este ensamble se va a hacer con el gabinete Thermaltake V200TG versión RGB. ¿Por qué de nuevo este gabinete si es el mismo que tengo yo y el mismo que tiene mi amigo Olivares? Pues simplemente se encuentra a un buen precio comparado con otros. Por lo menos en mi localidad. Además de que incluye una fuente de poder de 600W certificada. También de que estéticamente es muy atractivo y su vidrio temblado pues nos deja ver los componentes. Si eres de Colombia puedes encontrar este gabinete a un precio entre los 400.000 pesos y los 500.000. O 137 dólares. Recuerden que les dejaré los links en la descripción por si quieren ir a darle una miradita. Antes de continuar recuerden suscribirse al canal y seguirme en mi Instagram. También quería darle las gracias a Andrés Córdoba por unirse a los miembros del canal. Agradecido de que apoyen este proyecto. Si son nuevos en el canal no sabrán que estos productos se pidieron por Amazon. Y bueno, exceptuando la memoria RAM. Porque era la que tenía en mi PC antes de actualizar a las Corsair Vengage. Continuando con el ensamble utilizaremos una A320M de Gigabyte. Una placa madre mini ATX perfecta para un ensamble de gama de entrada. Aunque también pueden optar por una B450 de Gigabyte que tienen un excelente precio por Amazon. También una SSD Kingston de 240 GB y el Ryzen 5 3400G. Mi antiguo procesador. Que ya ha tenido algún videito dedicado. En resumen. 4 núcleos, 8 hilos y una gráfica integrada. En este caso la Vega 11. Una gráfica perfecta para entrarnos al mundo del gaming. Además de que en un futuro podremos ponerle una gráfica dedicada. Hasta una RTX 2060. Y recuerden que si lo acompañamos con bastante memoria RAM a una buena velocidad. Este podrá trabajar su GPU dedicada al máximo. Poner el procesador es una parte muy sencilla. Tendremos que fijarnos en una esquina que está pintada normalmente de color dorado en el procesador. En la placa madre habrá una forma igual a esta. En este caso no está pintada pero es un triangulito. Y será muy fácil identificarlos. Así que así sabrán en qué posición poner el procesador. Después simplemente es quitar el seguro y poner el procesador. Este entrará fácilmente y una vez puesto queda asegurarlo de nuevo. Posteriormente tendremos que ponerle la pasta térmica. Lamentablemente no tenía pasta térmica y el disipador de stock tampoco. Puesto que el procesador ya lo había usado en mi PC y la pasta no estaba en óptimas condiciones. Si ustedes se preguntan ¿Es posible usarlo sin pasta térmica? Pues la respuesta es que sí. La pasta térmica se usa para que la disipación sea óptima. Así que si no tenemos pasta térmica simplemente el disipador no hará su trabajo de la mejor forma. Provocando más temperatura en nuestro procesador y eso no es bueno. Claramente le voy a comprar una. No es mi intención que el procesador se limite por temas de temperatura. Después simplemente es poner el disipador de stock. Este se va a poner en una plaquita que está apoyada detrás de la placa madre. Y ahí es donde se atornillará. Pero solo la forma correcta se suele hacer en X para que el disipador quede en la posición perfecta. Yo suelo hacer dos vueltas en un tornillo. Luego en el de la otra esquina otras dos vueltas. Y así sucesivamente haciendo en X hasta que quede apretado todo completamente. Recuerden no es necesario hacerle mucha fuerza ni que quede tan apretado porque pueden hacer algún daño. Así que están muy pendientes de eso. Después solo es conectar el cable del disipador de stock a la placa madre. Es un conector que es imposible de confundir. Continuando con el ensamble paso a ubicar la memoria RAM. Normalmente en las placas madre se encuentran varios números. Y este indicará donde debe ir. Y si quieres hacer dual channel pues esto es esencial. Para ponerla solo es necesario abrir las pestañas. Ubicar bien la ranura de la RAM con el puerto. Y presionar hasta que haga un sonido de clock. Después es poner el IO Shield. Básicamente la placa de metal que se pone a presión con los puertos en la dirección adecuada. Probablemente si es tu primera vez tardes algunos minutos. Y si te puedo dar un consejo es que una vez puesta le des unos pequeños golpes. Si no se cae es porque posiblemente todo esté correcto. Poner la placa madre es un poco más sencillo. Fíjense que todos los puertos coincidan con el IO Shield. Aunque normalmente las placas madres más caras vienen con el IO Shield ya incluido. O sea simplemente es poner la placa madre y ya está. No hay necesidad de poner esa placa de metal. Continuando con lo otro. Después solo es posicionar la placa madre debajo de unos tacos que vienen en el gabinete. Son muy fáciles de reconocer. Una vez hecho esto debes buscar los tornillos que probablemente traiga tu placa madre. O en mi caso que se encuentren en algún sitio del gabinete. Y demos paso para asegurarla. Estos tornillos suelen ser los más pequeños. La parte de los cables es un tema que se me hace difícil explicarles por el momento. Pero recuerden que les dejo un videito aquí arribita que lo explica muy bien. Ahora vamos a ver qué pasó en el primer intento de encender el PC. ¿Habrá salido la primera? Resulta que el cable de 24 pines no estaba bien conectado. Y mira que es el cable más grande. Así que simplemente le hice un poco más de fuerza y entró. Para mi suerte era el único fallo. En serio que fue una experiencia muy satisfactoria. Además de que me saliera a la primera, entre comillas. Siendo mi primer ensamble de una PC. Muchas gracias por ver. Los quiero mucho. Recuerden dejar su like, compartir y suscribirse. Bye. ¡Suscríbete al canal!